La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, establece la semana de vacunación en las Américas entre el 20 y 27 de abril del corriente año, con el lema este año de vacunate, es decir, vacunate, es decir, resaltar la importancia de la vacunación. Actúa ahora para proteger tu futuro, vacunate, ese sería el lema. Y bueno, en este caso, la idea es que los vacunatorios del Departamento Unión realicen alguna actividad en esta semana, en algún día de esta semana, ya sea de difusión, de capacitación o bien actividades en terreno, fundamentalmente para poner en relieve la importancia de la vacunación en las distintas etapas de la vida y a lo largo del año. En el caso del vacunatorio del Hospital de Belville, vamos a hablar sobre una vacuna nueva que se ha incorporado recientemente al Calendario Nacional de Vacunación 2024, que es la vacuna contra el virus respiratorio sincicial, que está destinada a las embarazadas entre la semana 32 y 36 de edad gestacional. Es única dosis en el embarazo. Se puede coadministrar con cualquier otra vacuna que se indique en esa etapa de la vida. Así que, bueno, difundir a la población la importancia de estar vacunados y, digamos, también recalcar que el vacunatorio no trabaja aisladamente, sino que en conjunto con los profesionales. Por eso acá tengo a mi lado la doctora Urrea de Pediatría, el doctor Cavalier en la parte de obstetricia, porque son los especialistas los que acompañan y aconsejan a los pacientes.